El corral donde soparon, desde ya lo arraspallabas, ya no me cabían más, de adelante que paraban, con tantas iluminaciones que de una cuerda bellaban, con puestas de minedores que de un alza se abandaban, con puestas de minedores que de un alza se abandaban. Hicieron para sopar, que pide a las garrafas, con sujito y coentitas, y arregladas o no pagadas, y la guía que en un brote apagaba una candela, y así abajaba el dolor de que el tiro de una pistuela, y así abajaba el dolor de que el tiro de una pistuela. El corral donde soparon, con puestas de minedores que de un alza se abandaban, que cada vez que sonaban, que cada vez que sonaban pequeñas pantalacas, que cada vez que sonaban pequeñas pantalacas. La chapa pica a la orquesta, una mañorca abotada, salió a bailar con un cobert en circunstancias duradas, y cuando dieron la pinta vuelta, y se han crepido el escamés, y luego arroja la cara y la molla nosotrerraten, salió.